Buenas tardes chicos y chicas de Marisita Colors. Hoy día es lunes 4 de abril de, iba a decir 1922. Mi papá nació en 1922, por eso tenía en mi mente ese número. Estamos en el 2022. ¿Cómo están chicos y chicas? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un live, en un chat en vivo con Marisita. Aquí a la mesa he traído algunos gorros a crochet y dos agujas, pero también voy a hablarles de mi último tutorial. No sé si ya lo vieron. Es esta bufanda cuello con pechera. Bueno, si me escuchan, por favor, les pido que, si me escuchan, me ven bien, que me escriban y que me digan sí, que me escuchan perfecto. Y también me escriben desde dónde se están conectando. Evelyn, el primer comentario. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por escribir. María Díaz o María Ruiz, desde Orlando. Hola María, gracias por estar acá conmigo. Hola Victoria, desde México. Saludos a México. Ay, muchas gracias Mari. Qué bueno que se ve y se escucha muy bien. Bueno, hoy lunes 4 de abril del 2022 estoy en un chat en vivo y les quería mostrar mi último tutorial que no sé si ya lo vieron, que es esta bufanda cuello que le he puesto de nombre Pisces porque estamos en el mes de los Pisces. Creo que es hasta el 20. Es el 20 de febrero al 20 de marzo. En serio, sí, exacto. Y este tutorial lo he llamado Pisces porque lo hice en ese mes, en marzo. Febrero y marzo, ¿no? Ah, qué lindo verlas por aquí. Hay un montón de chicas. Gracias, gracias por escribir, por darle un me gusta. Este video es muy importante para nosotros y también por compartirlo para que más personas puedan verlo. A ver, quiero seguir leyendo, saludando a la gente. A ver, Victoria desde México. María Ruiz, se escucha bien. Evelyn desde Puerto Rico. Qué lindo. Saludos, Evelyn. Gracias por escribir. Victoria Camacho. Se escucha muy bien. Gracias, reina. Soyla Paniagua. Desde Nashville, en Tennessee. Hola, soy Lita. Gracias por escribir. Buen día, hermoso lo que haces. Saludos desde Bogotá, Colombia. Adriana María Betancur Quintero. Gracias, querida Adriana. Un honor. Muchas gracias. Marisol Molina. Desde Pensilvania, Estados Unidos. Guau, muchas chicas desde la comunidad latina en Estados Unidos. Qué lindo que se conecten. Aquí en Alemania son las 15 y 43, lo que viene a ser las 3.43 de la tarde. A veces se me va la voz. Es que aquí estamos con un cambio de clima, no lo van a creer. Entonces, ha estado nevando todos estos días y ahora ha salido un sol esplendoroso, muy bonito y ya la nieve se está descongelando, así que por esa parte está bien. Los pronósticos de tiempo aquí en Alemania son muy buenos y dicen que esta semana ya, que esta semana vamos a tener más sol, ¿no? Se supone que estamos en primavera, chicas. Pues imagínense, estamos en primavera, pero aquí en Alemania, bueno, es así, pues el clima, ¿no? No tenemos temblores aquí como en mi Perú. Ustedes saben, yo soy peruana. En Perú tenemos temblores cada mes, cada cierto tiempo. Y a falta de temblores tenemos este clima. Y a ver, Adriana, Marisol, Elizabeth Carratú desde Uruguay. ¡Qué bonito! ¡Ay, gracias, chicas! Me falta leer a alguien de Ecuador, de Perú, de Chile, siempre me escriben, de México. Desde Baja California, Cecilia, gracias. Parece que es una buena hora, ¿no? Son las 3.44. ¡Qué bueno! Ha cambiado el horario también aquí. Antes teníamos seis horas de diferencia, ahora tenemos siete horas de diferencia. Bueno, sigan escribiendo que yo voy a seguir leyendo sus comentarios. Gracias, chicas. Bueno, les hablaba de mi último tutorial. No sé si ya lo han visto. Es esta ofanda cuello. Miren el cuello. Súper largo, casi 30 centímetros. Porque a mí me gusta que me quede como acordeón. Así me siento que me abriga más. Si ustedes saben, con el frío que tenemos aquí en Alemania, es necesario, ¿no? Entonces, dentro de casa lo he estado usando también y me encanta. Me abría bastante. Y miren este punto fantasía que es muy bonito. Es un punto vareta y un punto bajo que se alterna y se repite en hileras. Luego hice también las disminuciones al final de cada hilera. No tejí dos puntos al final de cada hilera y me quedó, miren, qué bonito, como un bordado, ¿no? De verdad que se ve bien bonita. Te puedes hacer para invierno, para verano. Si te la haces de verano, puedes usarla como para esos lugares que está haciendo bastante airecito. Y me encanta cubrirme el cuello, me encanta. Es este... Para mí es lo máximo, como decimos en Perú. En verano a veces corre mucho viento, ¿no? En las tardes. Entonces, yo pienso hacerme una con algodón o con hilo merino que es súper rico para ponerte, ¿no? Para abrigarte el cuellito. Bueno, aquí en la mesa también, esta es la versión a crochet que les voy a dejar al final de este video. Y esta es mi versión a dos agujas o lo que es palitos. Este cuello lo hice más corto, pero en un próximo live les voy a mostrar cómo sacar puntos y hacerlo más largo. Porque la verdad que está bien abrigador los dos. Y bueno, esto está recomendado ahorita para las chicas que muy pronto van a comenzar a sentir frío en sus países, ¿no? Hay partes de Chile, de Perú, de México que hacen mucho frío, ¿no? Aunque en México creo que entran a verano también, ¿no? O no. Claro, creo que sí. No he estado nunca en México, chicas. Así que disculpen la ignorancia. Algún día, algún día tendrá que ir a México. Pero, bueno, aquí les quiero mostrar un par de gorros. A ver, díganme de cuál hablamos primero. A ver, escriban. A ver, ayúdenme con cuál empezamos. Y les voy a mostrar. Ahí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco que tienen tutoriales. Y hay uno que no tiene tutorial. Así que me pueden decir de cuál quieren que hablemos primero. A ver, vamos a ver quién escribió. María Ruiz, son las 9.44. Mira, las 9.44. Está buena hora. Están comenzando el día. Las 6.45 en Tijuana. Mira, qué temprano. Las Evelyn, aquí es 9.45. María, ya está. ¿También trabajas telar? No, telar nunca he tejido. Me encanta. Todas las técnicas me encantan. En algún momento aprenderé. Pero sí, me encantaría aprender. He visto el telar. En Perú usamos mucho el telar. En las zonas donde hace mucho frío, en los Andes. Y es una maravilla cómo trabajan. Es una técnica que tienen muchos, muchos años. Empezamos primavera aquí en Tijuana. Ah, México. Entonces va a ser igual que aquí. Aquí ya estamos en primavera. Déjenme ver. Aquí está. Celar. Ya. Ahí está. Quiero ver los... Ah. ¿Por qué no me deja? Acá está. Me gusta el gorro morado. Este. Me fascina que tiene púrpura con rosado. El cuarto con... El púrpura con rosado. Este debe ser. Ya. Este. Ah. Este también. Bueno, pero no es rosado, ¿no? O este también. Vamos a numerarlos, ¿ya? Vamos a numerarlos mejor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está. Más fácil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver, es más fácil. Pero tienen varios colores similares. Este gorro, yo lo tejí hace tiempo realmente, hace varios años. Y lo he tenido en la congeladora, como dicen muchos en la televisión. El segundo, el primero. Ya. Empecé con el segundo. Me escribieron varias que querían el número dos. Sí. Perfecto. Este gorro, a ver, chicas, ¿está tejido a crochet o es dos agujas? A ver, para las chicas que están empezando o las que ya son expertas, ¿qué creen que es? ¿Crochet o dos agujas? Es bien abrigador. Ah, ya, 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 ya. Como he combinado los hilos. Miren, qué bonito. Así también se ve bonito, miren. Miren, aquí tengo bastante para enseñarles a coser. Vamos a coser algunos de los hilos también. Exacto. Esta técnica es dos agujas. Eso es cierto. Es dos agujas. Así que lo hice hace ya bastantes añitos. Empecé a hacer el tutorial, pero después tuve que viajar y ya no terminé de hacer el tutorial. Entonces, este es un pendiente que tengo para todos ustedes. Esta es una talla. Vamos a medir. Yo tengo, ustedes saben, una tabla en todos los tutoriales. A ver, se cayó. Se cayó mi metro, mi centímetro. Yo tengo una tabla con tallas aproximadas que ya los saco en los últimos tutoriales a crochet que tengo. Ustedes saben, a crochet y dos agujas. Para mí es lo mismo las tallas. Vamos a buscarlo aquí en YouTube. Debo tener en algún tutorial. Pero si lo tienen ustedes por ahí a la mano, sería genial. Vamos a ver el gorro. Me encantan dos agujas, especialmente agujas circulares. Muy cómodo para trabajar. María Ruiz. Sí, sí. Yo no he tejido mucho circular en dos agujas, te cuento. A mí me gusta más tejer con los palitos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, estoy tejiendo esta, no sé, ya varios live les voy mostrando. Pero miren, estaba cortito. Y miren, miren, todas las noches viendo televisión, viendo Amazon Prime o Netflix. No estoy haciendo propaganda, por si acaso. Pero en las noches nada más estoy tejiendo y miren cómo se avanza rápidamente. A mí me gusta más tejer con, sí, con las agujas tradicionales, ¿no? Pero también tejo con las agujas circulares, pero todavía no tejo en circular. Esa es la verdad. Bueno, vamos a buscar acá primero el gorro Willy, el gorro Sandy, perdón, Willy. El gorro Sandy. Este gorro se llama Sandy porque es por sandía, la fruta, por los colores. Entonces, vi muchos tutoriales de la sandía. Y en este gorro, si escribes gorro Sandy con Y, vas a ver la tabla de tallas. Aunque yo ya he puesto la tabla en todos los últimos tutoriales, ¿no? Después de Sandy, todos tienen tutoriales, todos tienen las tablas. Quiero enseñarles antes de medir. Vamos a ver, ¿dónde estás, chico? Bueno, voy a medir aquí, si es que me acuerdo. Miren, aquí son 18 centímetros por 2, vienen a ser 36 centímetros. Pero recuerden que este gorrito estira. Entonces, yo tengo mi tabla que es de 0 a 3 años, está entre 38 y 42 centímetros de ancho. A ver, 38 y 42, la mitad 21. Entonces, si estira. Entonces, este puede ser un gorro para tallas entre 3 a 12 años. Está casi en el límite. Entre 0 a 3 años es entre 38 y 42 centímetros. Más chiquito el bebé es más pequeño el gorro, la circunferencia, el ancho. De 3 a 12 es entre 42 y 48. Y ya para adolescentes y adultos sí es entre 48 a 50, 52, 60 centímetros. Los hombres sí tienen un poquito más de, los hombres grandes sí son un poquito más de 50 centímetros aproximadamente, ¿no? 50, 55, 60. Esas son las tres tallas para mí. Entonces, miren, por ejemplo, este está midiendo 18 por 2, 36. Entonces, si lo pusieran así exacto sería para niños entre 0 a 3 años, este tamaño, ¿no? Claro que es un poquito largo para un recién nacido, ¿no? Entonces, tendría que ser un poquito más corto. La pretina debería ser más corta, ¿no? Yo, como utilicé aquí, miren, hice este punto elástico, que es un punto derecho y un punto revés. Luego, solo empecé a hacer dibujos con diferentes colores, ¿no? Dicen, miren aquí, aquí son dos puntos de color verde. Fui intercalando un verde, un lila, un verde, un lila. Y empecé a hacer dibujos, ¿no? Yo voy a hacer el tutorial, pero para nosotras las grandes. Entonces, voy a tener que hacerlo completamente... Voy a empezar a tener que hacer de cero, ¿no? Porque yo estaba haciendo este tutorial, pero para esta talla y es muy pequeña, ¿no? Entonces, ya saben que este vendría a ser un gorrito para bebés entre 0 a 3. Y de repente también de 4, 5, 6 años también le queda. Porque lo bueno de estos gorros a dos agujas o de estos puntos es que estiran. Estiran bastante. Bueno, a ver, sigo leyendo sus comentarios. Siganme escribiendo, chicas. Qué lindo saber de ustedes. ¿Quiénes de ustedes saben tejer a dos agujas? ¿Qué prefieren? ¿Dos agujas o crochet? Hacemos una encuesta ahorita. Ahora me van a decir, crochet. Hay muchas, muchas personas que les gusta mucho el crochet. Es muy lindo, dos agujas. María Ruiz, me encantan dos agujas. Especialmente agujas circulares. María Ruiz, trata, maestra. Ah, bueno, sí, voy a tratar de aprender a hacer el telar. A ver, Delia Muñoz, saludos desde Costa Rica. Hola, querida Delia. Gracias, qué lindo verte por aquí. Delia, yo nunca he tejido con dos agujas. Ah, mira, pues. Yo, la primera técnica que aprendí a tejer es dos agujas. Me encanta. Es, para mí es relajante, ¿no? Es más, yo puedo tejer sin ver. Eso lo tengo porque ya tejo desde niña, ¿no? Solo a dos agujas, ¿no? A crochet sí me cuesta un poquito tejer sin ver, ¿no? Si estoy viendo televisión, siempre tengo que ver cómo van los puntos a crochet, ¿no? Pero a dos agujas, si es un solo punto, sí lo puedo hacer sin ver, ¿no? Claro que siempre chequeando de vez en cuando. Por ejemplo, mi bufanda. Esta es una bufanda con este hilo merino que me encanta, ¿no saben? Me lo compré hace años en un viaje. Y este punto, por ejemplo, se llama el punto Santa Clara o punto bobo. Yo no sabía por qué le decían punto bobo. Y decía, ¿pero por qué le dicen punto bobo? Entonces, era porque parecen pequeños bobitos. Por eso era. Bueno, el punto Santa Clara es solamente un punto derecho y se repite. También puede ser un punto revés y se repite, ¿no? Cual prefieras. Si quieres, tejes con el punto derecho, pero también puedes tejer con el punto revés. Y vas a tener el mismo resultado. El punto derecho es así. Entramos al punto, traemos el hilo a la mitad y retrocede la aguja y se queda con este nuevo hilo y este sale. Si tú eres nueva en dos agujas, trata de tejer con un poquito o con un hilo un poquito más grueso para que sea más fácil, ¿no? Este hilo sí es un poco delgado, ¿no? Bueno, al final, chicas o chicos, el que quiere aprender, aprende como sea. De verdad. Con hilo delgado, con agujas, hasta con... Una vez me dijeron que hasta con clavitos, cuando no habían agujas, con clavos. Uno puede aprender de todo en esta vida. No te niegues a aprender. Es una maravilla. Si ya sabes tejer a crochet, puedes aprender a tejer a dos agujas. Bueno, ahí les di el avance. Muy pronto tengo el tutorial de mi larga bufanda a dos agujas. Bueno, este gorrito se llama Sandy. Le puse Sandy por sandía. Miren, aquí se escapa un hilo. Vamos a coserlo. ¿Qué les parece? Así, de paso, ustedes aprenden y lo cosemos de una vez. Miren, este es mi... Acá tengo de todo. Esta aguja es muy gruesa, no me gusta. Acá está. Esta es más filuda, pero vamos a aprender en este momento. A coser alguno de los hilos. Bueno, este gorro, Sandy, lo nombré Sandy por la sandía. Y miren, este de aquí, ¿qué punto es este, chicas? A ver, díganme qué punto es. Vamos a coser por el revés. Aquí vamos a pasar. Lo bueno es que como este punto es como nuditos, entonces podemos... podemos camuflar el hilo, ¿no? Voy a tejer o voy a coser solamente en horizontal. O sea, no voy a ir hacia arriba, sino voy a coser en horizontal. A ver, ¿qué me escriben? Punto bajo, exacto. Gracias, mi reina. A ver, ¿quién fue quien me dijo punto bajo? Delia. Aquí yo tengo un curso, Delia, de dos agujas. Escribe curso dos agujas marisita y te va a aparecer. Es muy bonito y es muy relajante. Miren, entonces estoy cosiendo el hilo en línea horizontal. Siempre apretando, pero no frunciendo tu tejido, por favor. Y miren, la aguja no pasa hacia el frente, ¿no? A veces no tengo ni tiempo de coser, de terminar de coser los gorros o mis tejidos, ¿no? Pero bueno, ahora aprovecho con ustedes y de paso que les enseño mi técnica. Miren, la aguja no pasa por el frente, solamente es en el centro de los puntos. Ahora, voy a, apenas termino esto, sigo leyendo, chicas, escriban nada más, no se preocupen. Siempre apretando y aflojando un poquito, ¿no? Ahora, he estado aquí, ya voy a cortar. De manera horizontal estoy cosiendo. Todavía me parece que está un poquito flojo. Pero bueno, este punto, este gorrito es súper fácil de tejer. Lo puedes hacer para verano, lo puedes hacer para invierno. Bueno, normalmente para invierno utilizamos lana, pero ahora los acrílicos han reemplazado la lana. Los acrílicos, los hilos acrílicos los crearon para, porque no crean tantas alergias o no pican, ¿no? Porque hay muchos hilos que pican, entonces por eso es que los acrílicos creo que fueron creados por eso, ¿no? Bueno, ya, ya está. Ya lo cosí. A ver, vamos a ver quién escribió. Delia es punto de cosilla, punto bajo, punto de costilla. Sí, pues no, parece costilla, sí tienes razón. Delia, lo vas a lograr y verás cuando lo hagas no vas a parar. Claro, suerte amiga, de veras, qué bueno, gracias mi bella. Ah, qué lindo. Entre ustedes mismas ya se están ahí conociendo. Qué bueno, chicas. Bueno, el gorro se empieza desde aquí, se empieza a tejer desde aquí arriba. Empezamos con un aro deslizado, luego tejo 12 varetas, que también se le conoce como puntos altos. Y luego tenemos que hacer aumentos. ¿Por qué tenemos que hacer aumentos? Porque si no haces aumentos, el tejido se empieza a cerrar. Entonces, el gorro tiene que tener primero un tamaño. Esta es una base, por ejemplo. Y de acuerdo a esta base, va a ser el tamaño del gorro. Ah, por ahí hay otros hilos, ya los vi. Bueno, voy a medir y voy a decirles cuántos centímetros tiene este gorrito. Tiene 20 por 2, vienen a ser 40 centímetros. Entonces, viene a ser una talla entre 3 a 12. 12 años, porque viene a ser 38, 42, y del 42 al 48. Ah, no, entonces si es 40, entonces está entre los 0 a 3 años. No, no, no. Ya como tiene 40, ya es un poquito, puede ser para bebés entre 2, 3 años. Entonces, el gorro empieza así. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 vueltas de aumentos. Entonces, tenemos 12, 24, 36, 48, 60 puntos. Y es una talla para bebés entre 0 a 3 años. Es muy bonito, miren. Yo el tutorial se los voy a dejar en los comentarios, en la cajita de descripción. Y al final de este video también van a aparecer 3 videos. Solamente me deja YouTube poner 3 videos. Es súper fácil y rápido. Este sí lo puedes tejer en una tarde y ya está. Lo puedes hacer para verano también, con hilo, ¿no?, de algodón. Son 3 varetas, cadenetas y se repite en cada arco. Yo alterné con otro color, pero tú puedes hacer de los colores que prefieras y del mismo color si quieres también. Bueno, este es el gorro Sandy. Este gorro ya se los había presentado antes. Lo he llamado el gorro turquesa. También es para bebés entre 0 a 3 años. Los centímetros son de entre 38 a 42, ¿no? 38 centímetros viene a ser para bebés recién nacidos y 42 centímetros ya vienen a ser para bebés más grandes, ¿no? 2, 3 años. Pero recuerda que muchos tejidos se estiran. No todos, ¿ah? Hay excepciones. Como este gorrito. Este gorro se llama el gorro Rose. Rose. Ya tiene más de un millón de vistas aquí en mi canal. Está tejido a crochet con el punto abanico. Es muy, muy bonito, pero es muy chiquito, miren. Y no estira. Este sí no estira. Y miren, aquí tenemos cuántas vueltas de aumentos. 12, 24, 36, 48, 60. Pero, ¿cuál es la diferencia entre este gorro y este? Que este gorro está tejido con este punto abanico que a veces tiende a no estirar. Entonces, si tú vas a tejer para un bebé entre 0 a 3 años, aquí tengo solo 16 centímetros. Por 2 serían 32. Para bebés más grandes, de 0 vendría a ser 38 a 42. Entonces, podrías hacer una, dos vueltas más de aumentos. En cada vuelta de aumento, se aumentan 12 varetas más o 12 puntos altos. Empezamos con 12, se duplica a 24. Luego se hace cada, dejando una vareta, un aumento. Una vareta, un aumento. En la siguiente, dos varetas, un aumento. Dos varetas, un aumento. Y así progresivamente, ¿no? Eso, esa técnica la puedes ver en todos mis tutoriales. En casi todos, ¿no? También te voy a dejar este gorrito en los comentarios. Ya sabes, como este es muy chiquito para un bebé recién nacido, debes tejer una vuelta más de aumentos. Una o dos vueltas más de aumentos. Ya para nosotras las grandes ya debe ser mucho más. Miren este gorrito. Este sí fue la muestra pequeña que hice para este gorro. Este gorro lo regalé, así que ya no he podido hacer más videos. Es muy bonito. Se llama gorro flores, Marisita. Y me encantó porque, miren, las flores se tejen desde aquí también, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Y también les voy a dejar este tutorial. Es muy bonito. Y lo puedes hacer de todos los colores, ¿no? Este gorrito es a dos agujas. Está tejido a dos agujas. Y miren la talla también. Es pequeño, pero estira. Esa es la diferencia entre crochet y dos agujas. A dos agujas los gorros se estiran más. Así es que no tenemos que exagerar con los puntos, ¿no? Este gorro lo empecé a tejer desde aquí abajo. Empecé a tejer la pretina dos revés, dos derechos, que es el punto elástico doble. Y luego empecé a combinar con diferentes colores, ¿no? Al final empecé a tejer disminuciones. Hice a la inversa de la técnica del crochet. Por ejemplo, si aquí yo tengo 60 puntos, en una hilera aquí le hice 12 puntos menos. Me quedaron 48. En otra hilera hice 12 puntos menos. Me quedaron 36. Hasta tener, puedes dejar hasta 12 puntos y los cierras nada más, lo coces, ¿no? Esto ya lo puedes ver también en el tutorial. Entonces, entre todos estos gorritos, los que ya tienen tutorial, ¿no? Este está bonito, pero muy pronto voy a hacer el tutorial. Entre todos ellos, ¿cuál les gusta más? Sandy. Este, colores. Este es rose, rose, con E al final, como rosa, pero con E al final. Flores y turquesa. ¿Cuál les gusta más? A ver, voy a leer sus comentarios. Ah, Cecilia Gutiérrez, voy a buscar los tutoriales. Gracias, Ceci, gracias. Me gustó mucho el gorro Sandy para mi bisnieta. Oh, felicitaciones, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, chicas, por escribir. Y bueno, sí, son gorros que he ido aprendiendo a tejer. Yo antes, cuando vivía en Perú, tejía para mis amigas, les tejí colchas para sus bebés. Pero gorros nunca había tejido. Ya eso lo aprendí aquí en Alemania, porque aquí en Alemania sí necesitamos gorros, ¿no? Yo soy de Lima y nunca en Lima he usado un gorro, porque hace calor en Lima, ¿no? No calor, pero en invierno no hace tanto frío como para usar gorro. Claro que si viajas a Cusco, que si te vas a Huancayo, que si te vas a Arequipa, ahí sí necesitas un gorro. Pero en esas zonas hay unos tejidos tan maravillosos, tan hermosos en mis ciudades de los Andes, en mis ciudades donde hace mucho frío. Un saludo para toda mi gente que está allá en esas bellas ciudades de los Andes, donde tenemos artesanos, donde hacen maravillas. Así que si algún día tienes oportunidad de viajar al Perú, te recomiendo que puedas conocer varias ciudades como Cusco, Arequipa, Puno, donde hace también un frío muy parecido al de aquí en Alemania. Incluso más fuerte que el de aquí en Alemania, creo yo. Gracias, gracias. ¿Quién me escribió al último por allí? A ver, vamos a ver. Croisa, qué linda, buen día, Croisa, tan linda mi Croisa, qué lindo verte por aquí. Mirosa, Farías, todos están hermosos. Gracias, reina. Hola, hola, chicas. Gracias. Qué bueno que ya se van conociendo. Ya varios, cuando veo sus nombres aquí, ya es muy bonito que tengamos esta conexión del tejido. Y bueno, chicas, este fue mi video del lunes. Les cuento que estoy tejiendo un gorrito a dos agujas. Lo he tenido que tejer, destejer. Lo estaba haciendo a crochet, pero no, lo voy a hacer a dos agujas. Aquí he tenido que poner 110 puntos. Al comienzo puse 88 puntos. No, primero puse 74, después puse 88 y seguía quedando pequeño. Y ahora he tenido que poner 110 puntos. Puse, imagínense. Estoy tejiendo aquí la pretina de un revés y un derecho. Claro que con color negro es un poquito difícil ver. Si hago el tutorial, vamos a ver cómo queda. Porque este sí es un gorro para mí. Imagínense, está terminando el invierno y estoy recién empezando a tejerme mi gorro. Pero quiero hacerme este gorrito con el punto Santa Clara, con el punto arroz. Entonces, vamos a ver qué tal queda. La próxima semana, en mis lunes de avances o de tejidos en mi live, les voy a mostrar cómo va quedando. Y bueno, estoy tejiendo solamente un punto derecho y un punto revés. Si quieren aprender a tejer a dos agujas, les voy a dejar mi tutorial aquí en los comentarios y en la cajita de descripción. Cuando termine este video, me dan unos minutos porque tengo que entrar a la computadora. Y desde la computadora es donde pongo los enlaces para mis tutoriales. Y si no, solamente puedes escribir gorros marisita, gorros crochet marisita o curso dos agujas marisita. Y te van a aparecer todos mis cursos. Allí les enseño cómo tejer el punto derecho, cómo poner los puntos en los palitos. Es un curso que hice ya hace un buen tiempo. Aquí fue en uno de los primeros videos que hice aquí en mi canal. Así que, miren, aquí tejiendo. Estas agujas son las 3,5 milímetros, más o menos. Así que, si quieren aprender a tejer a dos agujas, vean mis tutoriales. Allí yo les trato de mostrar paso a paso. Y aquí ya estoy terminando. Este hilo lo compré aquí hace poco. La vendedora me dijo que era hilo merino. Acá se zafó. Vamos a poner acá nuevamente. Antes que se me malogre el punto. Y lo agarro bonito, completamente, con todas las hebras. Ahí está. Le pedí a la vendedora un hilo merino. Y me dijo que este era merino. No es como este hilo, que sí es merino, merino, merino. Pero vamos a ver qué tal queda con este hilo, mi gorrito, ¿no? Tengo que agarrar. No me gusta cuando se abren las hebras. Eso no me gusta. A veces soy muy perfeccionista. Me exijo yo mismo con mis tejidos. A veces, cuando no me gusta, lo destejo nada más. Soy bien radical. Desde chica. Desde chica no me gustaba algo. No. Había tejido toda una chompa. No me gusta. Y lo destejía. Mi mamá me perseguía. No lo destejas. No, me decía mi mamá. No me gusta, mami. No me gusta. Pobre tu chompa, me decía mi mamá. Penélope me decía. Tejes y destejes. Bueno, chicas, qué gusto verlas. Aunque sea un ratito, nos vemos los lunes siempre. Voy a tratar de sacar rápido este tutorial, de hacerlo pronto. Para todas las chicas que están empezando el frío. Miren este dibujo que hice. Qué bonito, ¿no? Está bien bonito mi gorro. Fui probando puntos con colores. Así que, pero voy a tejerlo para mi talla. Porque esta talla sí es muy pequeña. No entre mi cabecita. Bueno, chicas, qué lindo fue verlas. Ah, un gorro caído. Sí, sí, voy a hacer. Este negrito va a ser un gorro caído. Sí, tengo varios gorros caídos. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia de un gorro caído con un gorro normal? Bueno, este es un gorro normal. Y este vendría a ser un gorro caído. Esta es la diferencia. Miren, el largo. ¿Cómo haría yo un gorro caído? Cuando yo ya tengo el tamaño, el ancho deseado, sigo haciendo más hileras, nada más. Pueden ser 20, 25 centímetros de largo. Y eso es un gorro caído. En teoría, esto vendría a ser un gorro caído. Porque es largo. Y este es un gorro normal. Esa es la única diferencia del gorro caído. Por ejemplo, esto, este largo de esta capucha, vendría a ser también un gorro caído. Si yo lo cierro así, ya es un gorro. Un gorro caído. Porque tiene como 30 centímetros de largo. Eso es un gorro caído. Así de fácil, chicas. No hay nada más. No hay nada más. No se torturen. Es súper fácil el gorro caído. Sí, tengo varios gorros caídos. Tengo uno a dos agujas. A crochet también tengo. Voy a buscarlo aquí. Voy a buscarlo en ese momento. Este gorro caído a dos agujas se llama el gorro abril. Es con trenzas. Es muy bonito. Espero que lo vean. Este es. Este es un gorro caído. Escribe nada más gorro abril. Y te va a aparecer automáticamente. Acá está la primera parte. gorro abril. Esto es a dos agujas. Y el otro gorro caído a crochet. Gorro. ¿Cómo se llama? Caído, Marisita. Tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Acá está. Gorro Iquita. Puedes escribir gorro caído. Aquí puse caída. Pero salió automáticamente. Se llama Iquita. Miren. Está con el punto de abanico. Es muy bonito este gorro. Ya tiene 86 mil vistas. Bueno. Qué pena. Porque es muy bonito. Debería tener muchas más vistas. Porque este gorro es hermoso. Este también es un gorro caído a dos agujas. Se llama Mili. Pero también. Escribes nada más. Gorro caído, Marisita. Y te va a aparecer estos tres. Que son mis gorros caídos. Para quienes quieran tejer a crochet. Ahí está el gorro caído a crochet. Y también a dos agujas. Qué bueno que hay esta interacción. Que podemos. Ustedes me consultan. Y yo les puedo contestar. En seguida. Entonces. Eso. Eso es lo bonito. A ver. Voy a seguir leyendo. A ver. Un placer estar con todo. Ha sido un gusto. Marisita. Me da mucho gusto haber estado. Delia. Presente. Muchas gracias. Bendiciones. Ha sido un gusto. Marisita. Muchas gracias. Un placer estar con toditas. Ay. Gracias, chicas. Gracias. Para mí también. Ha sido un honor estar con ustedes. Siempre trato de estar con ustedes aquí los lunes. Miren. Así está mi jardín. Miren. Ya saben que también me encuentran en Facebook e Instagram donde les saco videos, les publico videos de mis días aquí en Alemania. A veces cuando tengo que salir, a veces cuando tengo que salir, me voy en el tren, me voy en el bus o cuando veo mucha bella naturaleza. Me encanta la naturaleza, me encanta la naturaleza y trato de hacerles videos para todos ustedes. Entonces, eso lo publico más a menudo en Instagram y en Facebook. Aquí en YouTube. Aquí en YouTube, no tanto, en las historias de YouTube, sí, también las publico, pero más rápido las publico en Instagram o en Facebook. Bueno, chicas. Ha sido un gusto, un honor tenerlas aquí conmigo. Entonces, denme unos minutos para publicarles los tutoriales de estos gorros y de mis bufandas. Y bueno, si tienen alguna duda, por favor, escríbanme. Yo trato de leerlas y contestarles sus comentarios siempre. Recuerden suscribirse aquí a mi canal, a todas las chicas nuevas que me están viendo en este momento. Yo soy Maricita Colors. Yo soy María Espinosa, que soy Maricita Colors. Vivo aquí en Alemania ya hace 10 años. Y bueno, soy su profesora de tejido. Muchas gracias a todos ustedes, mis amores. Se me cuidan mucho. Coman bien. El desayuno es lo más importante. Para empezar un buen día, un buen desayuno, ya saben. Cuídense mucho y nos encontramos en cualquier momento. Ya saben que entre las semanas siempre les publico algún tutorial antiguo y también algún avance de lo que estoy tejiendo. Un beso a todas. Cuídense mucho y muchas gracias a Dios y al Universo por dejarme entrar en sus hogares. Beso para todas. Chau, chicas. Gracias.